No sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntale, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna y yo no quise hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta Y esto no me gusta Y yo sin ti, como ando más Por eso vengo a decirte lo que siento Estudio que no es la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta Y esto no me gusta Yo te curé a ti, mi eterno amor Y ahora otro te da calor Aunque la noche tiene frío Yo sé que te parece mejor Pero yo soy yo en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz y esto no me gusta 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 Y esto no me gusta